Ya estamos aquí al aire este lunes, lunes, ay que maravilla es como que sí, muy bien. Seis, es el primer lunes de noviembre. Sí. Que maravilla. Después de todas las lunes de octubre. Ah, sí, claro. Y la de noviembre porque qué bonita ha estado también esta luna, yo la que nos tocó. Sí, 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 sí. Yo creo que estaba mejor que cualquiera de las de octubre. La verdad es que estuvo padre, y además era una, o sea, no es canción de Daniela Romo, pero era una luna mágica. O sea, la neta sí estuvo así como muy... Era de Rocío Vázquez. Por eso decía que yo de Daniela Romo no. O sea, de Rocío Vázquez. ¡Tú, luna mágica! O sea que tú sí crees en la magia de la luna. No, no es que crean la masa de la luna, sí creo en la energía, porque esto es la que maneja las mareas. Pero yo siento que la despedorró la semana pasada, la luna despedorró a Lupita. Hola a todos, hola, hola, América, Anaí, Brigitte, Ale, Noemía, todos nos vamos recibiendo. Gracias, gracias. Como acaba de entrar Mercurio Retrogrado, ¿qué creen? Nos sirve el internet de mi teléfono, nomás tengo el de aquí de la compu. Pero bueno, a mí sí me afecta la luna, Claudia, de casa. O sea, te puedes poner como una loma. Muy mal. ¿Maldí, Claudia? Muy mal. No, a mí no me afecta. A mí tampoco. Porque ni me asomo a verla, Carmen. Ah, no, pero es que aunque no te asomes. Ah, que no te asomes. A ver, en la playa, ¿tú no te ha pasado? A ver, primero saludos a Aurora Valle. Hola. Oye, no quedo. Buena tarde. Tú vas a la playa, estás en tu habitación, te toca una luna llena. Yo iba todas las semanas santas donde luna llena. Y obvio, pues la marea sube durísima, aunque no te asomes. De todos modos la luna tiene un efecto. Pero si estás en el cuarto haciendo tres cosas, viendo al techo. De todos modos te sigue afectando. Oye, viendo al techo y diciendo... Hola a todos los que van llegando acá. Oye, pero bueno. Qué bueno que están llegando aquí. Me da mucho gusto que ya se aparezcan. El título del programa de hoy se los voy a explicar. Porque si ven, dice, con respecto al acoso. Yo hace muchos años me sabía un chiste que era así. Decían, el hombre más rápido, el acosador del metro, que era el más rápido del planeta. Y entonces ya nomás decía, con permiso, señorita, gracias, señora. Así de rápido el infeliz. Yo sabía uno del gaucho veloz. Sí, claro. Pero idéntico. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Pero vamos a empezar. Dejamos el tema del acoso para después, ¿les parece? ¡Ay, mi amor! ¿Boris? Sí, Lupis. Bueno. Entonces empezamos con... Ustedes vieron el final de Tierra Salvaje. Ah, sí. A ver, empiecen. Platíquenme. Mira, yo después de ver... Platíquenme. ...los últimos capítulos de Tierra Salvaje. Qué mala, ¿no quieres ver? No puedes perderte el final, cabrón. O sea, sí está de mamado. Lo voy a ver. Los capítulos, dices, ¿cómo va a estar el final? Mamadísimo. Sí, ya no quise verla. No, no, pero así estuvo. No, qué cosa. ¿Sabes qué? A mí al final no la vi. Y ahorita después se explayan y todo. ¿Sabes qué? Esa música la amo con locura el tema. Y entonces no me daba coraje así. Además, Cristian, me cae muy bien. No, te entiendo muy bien. Porque la canción, Lupita, que yo la oigo, evidentemente, después de ver estos capítulos sin enarrarles. No, sí los voy a narrar. Pero no das crédito lo que dice la letra de la canción a lo que estás viendo. La canción es bellísima. Yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Para mí, al final... Pero a ver, trata. No, bueno, voy a tratar... A mí no me pareció malo. Me pareció malérrimo. Pésimo. Yo, mira, cada final... Digo... Este tiene que ser... No puede haber... No puede haber más miedo. Otro final tan malo, ¿no? Este productor se esmeró. Dijo, le voy a dar a la madre, lo cumplió. No va a venir otro final tan malo. ¡Pum! Siguiente final. ¡Pior! Pero se esmeraron. O sea, es... ¿Por? Ayer me llamaba mucho la atención de esta telenovela. Son los mismos escritores de todas estas series soberbias maravillosas españolas, ¿no? La idea original es de estos cuantos. ¿Qué hubiera pasado si estos de bambú producciones la hubieran hecho en España? Hubiese un hecho. Pero llegó aquí, la tocaron, les hacen sus historias inverosímiles. Sí. El mismo final de un secuestro, ¿vale? A ver, ¿cuántos finales de novelas hay con la protagonista secuestrada? ¡Enemí! 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 ¿No? Sí. Y entonces, dije... A ver, pero explíquenme esto, porque están... Yo que no la vi, ustedes me explican. ¿Qué es eso del Ku Klux Klan? ¡Ay, bueno! Del Cienfue lo Mágico. Y luego la otra es Isabel en una secta satánica. Bueno, la única conclusión que yo sí les puedo decir, a pesar de no haberlo visto, pero sí vi casi toda la telenovela. Sí les puedo decir, en cuestión de protagónicos, hay protagonistas que tienen fuerza y hay protagonistas que tienen poder, que no es lo mismo. Ay, explícalo. Porque hay protagonistas con mucha fuerza interpretativa. Sí. Que no... Que agarran y hacen una novelón. Sí. Así la protagonista... Bueno, pues ve Silvia Navarro, su trabajo que está haciendo. Adriana Luvier. Adriana Luvier. O sea, tienes protagonistas de... Bueno, la misma Suria Vega, que aguantó con todo y el cirquito que le metieron. Sí, claro. Seguía siendo Suria Vega. Sí, pena. Eso sigue fuerza. La Mayrin, la misma Mayrin. Mayrin. El otro tema es tener poder para ocupar a un protagónico. Y no darle el ancho para poder cumplir con tres galaneros. O sea, a ver si la de Álvarez siempre... Sí, o sea, lo mejor puede ser que... Para otra novela yo hubiera estado muy bien, que lo ha hecho muy bien en otras novelas. Una Coco Alicero, una muy... Ha hecho muy buenas. Simplemente María, por ejemplo. Ahí estaba cumplidora. Bien, ahí estaba bien. No hay más... Sí, cumplí. Pero si vas a meterla para que se rife tres galanes, está bien, a Pancheri no importa. Pero los otros dos, cuando te... A Pancheri, no, pero... No, es que Pancheri es más jovencín. No, güey, pero... Yo escribí un buen tuit que decía... A ver si cuando te explicaban... No, David, no puedo leer eso. Es muy largo. Yo quería ver el final porque la verdad quería ver el misterio. Que revelaran el misterio del poder de seducción que tiene Claudia Álvarez. Eso lo te... Yo te lo leí, por eso dije... Con su boca abierta, all the time, all the time, all the time. Amo, amo sus narraciones. Y yo cierro a la pendeja porque por eso te andan besando, güey. Ay, ay, ay. No, a ver, aquí lo último, lo único que faltó fue la violación en la cárcel que le hicieron al... Ah, sí, al niñito. ¿Te acuerdas? ¿Al niño? ¿Cómo era se llamaba? Al niñito. ¿Cómo se llamaba el niño Emiliano? Al niñito Emiliano. Bueno, tenía 56 años. Y entraron tantos a la cárcel que pudo haberse presentado la situación. Claro. Pero no se presentó. Pero de ahí en fuera... Oye, espérame, ¿qué me dices de Nancy Yaga? Es que tú lo escribiste cuando yo estaba viendo la televisión. Perdóname, Salvador Mejía, no puede ser que volviste a traer a una Nancy Yaga a tu novela. O sea, a un volví novela. Sí, igualita. ¿Qué creen? Porque me voy, me voy, me voy a ver el personaje de Nancy Yaga. Sí. La única diferencia... ¿Era Ninel, te acuerdas? No, no, no. No era Ninel, no era Ninel. No. No, no, ¿cómo crees? No. Bueno, yo me acuerdo que mi memoria... No era Mar, este... ¡Ah, claro! Mar... Ya me acordé. Claro, claro. Mar algo. Mar Castro. Mar, sí, Mar Castro. Mar, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Fíjate la diferencia entre una Nancy Yaga. El vestido idéntico, cabrón. Ajá. Fue, lo sacó del closet, cabrón, y dijo, te lo pones, güey. Te lo pones porque te lo pones. Ajá. Y que te quepa porque te quepa. Y se acabó. Entre una Nancy Yaga y la otra, ya sabes, el vestidito blanco que se te está cayendo. Sí. De las mangas. Sensual. Tan pinche incómodo, cabrón, en la cena. Mar Contreras. Mar Contreras. Mar Castro era de chiquito. Pero era el único que vino a la cabeza ya. Sí, a mí también. Gracias, Manuel Correa. Y Nancy Yaga, la primera, era de pelo chino. Ok. Pelo así. Sí, 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 sí. Esta era de pelo superlacio. Sí. Ahora, a mí me quedó a deber. Nancy Yaga. No a deber, de hecho, a propósito, Salvador, Mejía, como yo lo escribí un poco antes de haber dicho, órame la chingo, para que no ande, oye, para que no ande, este, adivinando esta pendeja, ¿no? Seguramente ya tenía la escena de cuando Nancy Yaga, porque se había, ¿qué tal? Meten con calzador, fíjate nada más, el Doc, que es Sergio, el niño, este, Pancheri. Sí, 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 Pancheri. Que hizo un Pancho, ¿verdad? Se va a la selva, a salvar de una peste o de una no sé qué madres que tiene, la tribu, la tribu de la lugar. Y cae enfermo, sí. Sí, ¿no? Cae enfermo. Sí, pero no, pero lo pica una pinche limbo, la cuerda. Ah, ok, ok. Y entonces ella llega... Un reptil, ¿no? Vaya saco un reptil. Un reptil, sí, claro. Y entonces, ella agarra y entonces, pues así como lo vemos en todos lados, ¿no? Escupe el lupe, le chupo y escupe el lupe y así lo salvó, ¿no? Ok. Pero ahora imagínate que él está, este, como, pues, enfermito. Ajá. Y ella, pues, llega de plano, se empieza a desnudar, güey. No, pero él estaba consciente. Él estaba con calentura, cabrón. Bueno. Y la otra le dijo, oye, tiene calentura, pero ahorita mismo te la bajó. Claro, ¿no? Y entonces, no entiendes por qué de pronto la encillaga segunda empieza a desvestirse, ¿me entiendes? Tetas para acá, para allá, y pues hay. Y él también reacciona entre lo pendejo que está. En su delirio. En su delirio, que está pendejo. Pero, pues, más pendejo, pues, acaba haciendo el amor con ella, ¿no? Más bien cogiendo, porque el amor, pues, ¿por qué? Iba a decir una gatada y no la diré. Ay, qué bueno, porque ya lo que dije yo. Sí, ya te estaba acá. Oye, ya es suficiente. Entonces. O sea, bajándose la temperatura uno a otro. Sí, o sea, finalmente acaban formicando. Ok. Se van a decir. Cogiéndose, cariño, está bien. Tratándolo. Pero así es, lo que acabas de decir es. Coger. No, fornicar. No, fornicar es suficiente. Ah, de hoy en adelante voy a usar fornicar para todo. Mira, mi hijito. Es muy técnico. Hay quienes usan mastercard. Viste, cariño, es que unas que usan fornicar. Fornicar. Ok. Y entonces, él le dice que no se va a quedar ahí porque está enamorado, pues, ¿de quién? De Isabel. ¿Pues de quién más? Pues de Isabel, ¿no? Ok. Y le dice que se va y se va y se va y se va. Oye, si el abuelo anda cuidando a la nieta porque lo amarraron como un toro. Me amarraron como puerco. Como dicen de la canaca. Como puerquito, ¿no? Y a ver, amárrenlo. Y no sabe que es el doctorcito que llega a salvar a su tribu y a su gente, ¿no? Obviamente, el abuelo, yo me lo imaginaba fúrico porque se había quedado desvirginada la lugareña. Claro. Y a irse contra el doctorcito, ¿no? Después, si matan al doctorcito, la única ilusión que podría tener la mamá Amparo, la mamá de Sergio, es un hijo de Sergio. Claro, claro. Un nietecito. ¿Qué? Pero que me da miedo porque no vaya siendo que el nietecito lo cargue Claudia y Claudia con la boca abierta y se le prenda el bebé. Yo dije, esto va a estar muy pornográfico, muy feo. Sí, no, no, claro, claro. Yo así ya me andaba imaginando. Sí, muy raro, muy raro. Pero no, finalmente Nancy Llega se la cogieron y no pasó. O sea, no hubo niñitos. Nada, no. Y eso que habían perdido el otro, porque había perdido, Ninel, el personaje de Ninel había perdido el hijo de Daniel. No, pero ¿qué crees? Revivió. No, Isabel cuando se va enojada con Daniel y se va a la ciudad, se ve enojada porque piensa que anda con la... Ajá, con el personaje de Daniel. Con la nalga del hermano. Sí, sí, sí. ¿No? Así es cierto también. Una española ella, ¿no? Sí. No sé qué cosa. Con la güera, con la güera. Con la güera, sí, con la güera. Sí, sí, pero española no, no. Sí, es española, ¿no? ¿Es española? Bueno, y me sonaba más como colombiana, ¿no? Bueno, rara. No, no importa. Deja a tu país. Bueno, para qué me entiendo. No sé ni su nombre en la telenovela. Ni en la vida real. Ni su puto nombre de actriz. O sea, dale a mis... Ajá, güey. Sí se va embarazada. Isabel. Yo lo dije antes, mucho antes. Yo dije, Isabel está embarazada y lo puse. Y recuerden, y vayanse atrás de muchos días. Y yo dije que Isabel está embarazada. Pero no lo hace novio. Ok. Y entonces Isabel ya llega con su hijo de un pequeñín de meses, de ocho meses, siete meses, a verse otra vez con Daniel y todo ese rollo. La escena más pinche patética. Nerea Camacho dicen que a lo mejor se llama. Pues a lo mejor sí. Ah, pues igual. Ok, bueno. Entonces... Si a mí me dice... Y que en la novela era Olga. Perla rosa, yo te digo que sí se llama. Sí, claro. Flor de Venus. Flor de Venus. Como el jabón, me da igual. Me da igual. Y de eso tenía la personalidad. De Rosa de Venus. Bueno, pero entonces, ¿cuál fue la peor escena? Para mí, una de las peores escenas del mundo, y estoy incluyendo a César Ébora, cosa, por Dios, por favor, es cuando se muere Sergio. No, no, no. Imagínate que César Ébora, que ya es un ancianito, güey, no mames. Sí, para ese momento ya... Sí, sí, sí. No, él les dice a sus hijos que él se va a ir a resolver todos los pedos familiares, y que si vuelve, pues, así. Sí, sí vuelve, que yo era de ustedes. Y si no, pues... Sí, no, sí. Déjenlo ir. Y entonces va, y al final de cuentas, obviamente, pues uno de los malos, que tampoco me importa ya cómo se llama, bueno, se llamaba Personaje Carlos, es este... Quimena Córdoba, sí. Ah, qué idea. Quimena Córdoba, y ahí estuvo mucho tiempo de conductora en hoy, invitada. No manches, pero cuando tú viste vacaciones... Bueno, te digo, una colombiana. Ah, güey, a poco. O venezolana. No la vi, la verdad es que no la vi. Cuando yo estaba... No la vi. Pues me pasó... Sí, 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 sí. Me pasó gris, pero bueno. Sí, no, yo ni idea, pero bueno, entonces, la actuación de no mames, o sea, se tarda en morir, para empezar, güey, te dan balazos, eres médico, es una familia pudiente, yo no sé por qué nunca llegó, los paramédicos, una ambulancia... Sí, claro, y además son dueños de un hospital. Claro. Además son dueños del hospital. Bueno, nunca se movían para eso. Nada más lloraban todos, pero la peor actuación que he visto en César Débora, y en todos, y cada uno de ellos, Cristian... De la Fuente. De la Fuente, y todos, y cada uno de ellos. Bueno, César... Ay, no, 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 díganme que apareció un fantasma, el fantasma de Sergio en la boda, me está diciendo, Vivi, apareció un fantasma. No, mira, yo después de tanta mamada, yo si veo eso... Que fue conductora de Despierto, Mínica, ajá. No, 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 no vi el fantasma. ¿No viste? ¿No hubo fantasma? Ah, ok, ok. Yo no vi el fantasma de Sergio. Pero da igual Porque nada más faltaba Pero César Ébora estaba en César Ébora Pero es que César Ébora siempre está en César Ébora Por eso Nada fuera de César Ébora Ok Él es César Ébora Dice que aquí Que Pancheri no es bueno ni para dejarse morir Ni para dejarse caer y morir Y entonces Pero así ¿Y qué me dices de Daniela Ronda? Y entonces me voy a morir Porque tú eres el amor de mi vida Y la otra Ya sabes Isabel con la boca abierta Y yo ¡Bésalo cabrona! Mínimo ¡Bésalo tú! Oye, ¿y Daniela qué me dices? De Daniela Ronda Me da mucha pena decirlo Después de lo Sabes que te lo había hecho muy bien En el Hotel de los Secretos ¡Fatal! De maravilla En el Hotel de los Secretos Yo aquí Yo aquí No puedo decir que Daniela Ronda Lo hizo bien Porque todos Y cada uno De los que participaron En esta telenovela Hasta el puto burro que salió La hicieron mal Venía el burrito ¡Todos! Fue lo mejor el burrito ¡Todos! Sí, caray Creo que sí fue muy mal No, te juro que yo estaba A mí me estaba Sí me desespero Porque Pues ya estaba la música Que más me gusta De mi canción favorita De la vida Y que ya no va a ser coraje Ya Oye, una letra Que te lleva a pensar Una historia así Una historia bellísima Claro Hubieran hecho la historia De la canción Muy bonita, ¿no? Claro A ver En este país En este país han llegado Muchísimos actores extranjeros Uno se esfuerza Más que otros Por quitarse el acento Porque no se le note Tanto a muchos argentinos Colombianos Venezuelos Españoles No puede ser posible Que Lizardo Siga siendo Como en las películas De Pili Mil Es que es el más malo del mundo Y dice Te voy a golpear Y te voy a matar Pero como esas computadoras, ¿no? Sí Como el de Anonymous Sí Y se dice en estos momentos Que España está en pleito Con Cataluña Bueno Sí, sí, sí No puede ser No puede ser No puede ser Lizardo Que después de tantos años En México Siga siendo Como estas películas Españolas De los sesentas Y los setentas Yo llego un momento En que los momentos Más dramáticos De la telenovela Pensé Que eran ¿Cómo le llaman a esto? Que son Ya cuando te ríes Y la regaste Y la cagaste Y sacan Los bloopers Te juro Yo pensé Que ya habíamos llegado a eso Y dice A ver, ya Se van a reír todos, ¿no? Ya llegamos a los bloopers Y no les faltaba media hora al final Y Daniela Romo Está llorando Y ahorita se ríe, cabrón Porque esto Estás hablando De la chef, ¿no? Que mal te es Me he dado cuenta Que hice muy mal Y te traté muy mal Isabel Oye La mano No, no Que mal Que mal Caray Pero bueno Ya se van a estrenar Hoy se estrena Me declaro culpable De Angelina Pero si cada Cada que acaba Una y arranca Otra decimos Ay, bueno Y viene otra Y tres o cuatro meses después La misma Pero ahorita por lo menos Tenemos dos buenas En Televisa Maravillosa Que está un papá Toda madre Y está Cae en tentación Que están estupendas Yo nada más las invertiría Las dos Me aventaba primero Este Cae en tentación Para aligerar Y luego ya Para aflojar Porque sabes Cómo me duermo Cabrón Después Caliente No, que caliente Oye Y a una Yo sufro por estas viejas Infieles Que no se cuidan Golfas Que lastimas a sus hijos No, no está bien No, pero no ¿Cuál es? La única que lastima Ella es Adriana Carolina Bueno, Cabrolina Sí Porque la otra ¿Qué? Pues la otra no No, la otra No, la otra Pero además me da risa Porque cuando empezó la novela Pues nadie sabía De este romance Y conforme vas viendo Lo que pasó hace tres años Lo sabía Hasta el plomero Literal O sea Yo vine a destapar El caño Estaban cogiendo Y así O sea Ya lo sabe El ministerio público El padrecito de la iglesia Todo el mundo lo sabía No, iba a estar chingo Todo el mundo lo sabía Yo estoy Te lo juro que es un deleite Aunque la gente diga Cómo Claudia Dices que es un deleite Caer en tentación Si es de puro cogimiento Por eso Es un deleite Está bonito No, pero ¿Y qué? No, te juro que no lo digo Porque además A mí las escenas de Cabrolina Como tú me dices Y de Damián Me emputan Porque se me hace como perritos Que no Son como perritos Es como Les quiero echar agua Pero voy a echar a perder Pero me detengo Me detengo Porque estoy con mi vacínica A punto de echarles agua Pero me recuerdo Que está en la televisión Y la voy a echar a perder Oye, pero a ver Ya después se enamoran O sea, si ya compran su unidito de amor Están enamorados Pero no quieren destruir A sus respectivas familias Claro, las destruyen peor después No, las están destruyendo de la mierda Gracias, Boris Pero, o sea, está interesante Me gusta esa novela No, pero imagínate La pasión que surge Que para mí se me hacen Dos personajes impresionantes Que son Santiago No, esa es muy bonita historia ¿Verdad que? Perdóname Bellísima, bellísima historia Pero sabes Sabes lo que es analizar Que empiece a surgir El amor Y a la vez La pasión Empujados Aderezados Por la traición Por las emociones Más cabronas Que puedan tener Dos personas Después de una traición Porque es cuando Hace cuenta ¡Wow! Es cuando los dos descubren Que les fueron infieles Pero intelectuales son mucho Y como me acerco contigo Así como ¡Ay! ¿No? Pero intelectualizan mucho Y eso me necesita Fíjate que Estamos haciendo mal A ver Está interesante El chat, ¿eh? ¿Por qué? A ver Estoy leyendo el chat Y como a ustedes les gusta Hay otros que no les gusta A ver, a ver Dinos, dinos Pues que se atoró Que es con lo que ya no avanza Dice Yo volví a la otra vez Y la estoy escuchando Porque la tentación Es buena novela Pero la siento destacada Es lo mismo Ok Otro que no le gusta A papá toda madre Que no soportan a Ruli Ay, a mí me hace reír muchísimo Ruli está muy bien O sea, de verdad El papel de idiota Me parece muy chistoso Ruli está muy bien Mi negrito Es mi negrito como papá Me encanta el personaje De Juan Carlos Barreto Nerones También Y sus dos hijos Me hace reír muchísimo Pero yo, por ejemplo Veo al negro Y de veras No es por el cariño Que le tengo real O porque yo lo conozca Como es de papá Que es cagadísimo Y miren que las ha vivido El negro cabronas Y las ha enfrentado Chingón, güey Sí, sí, sí O sea, ya sabemos, ¿no? Lo que le pasó No, pero están padres En una revista Y entonces Yo viví con él En ese momento Qué putas madres Les iba a decir A sus hijas cabrón El negro es El que está viendo El que está viendo A Toño El que está viendo ahí ¿El negro de WhatsApp? No 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 Acuérdate que ella Es muy inocente No, pero haz de cuenta ¿Nunca te he llegado Un mensaje del negro de WhatsApp? No Bendito Dios Luego hablamos de ese negro Luego se lo mandas El tema O sea, por ejemplo Ruli A mí Ruli me divierte mucho ¿Se avienta en WhatsApp Con el negro? No A mí el Ruli Me divierte muchísimo Cuando se refiere a la niña O sea La verdad es que es muy Y además en el plan Del cabroncito fresa Que vive Sí, de pendejo Inmaduro Está muy cagada Está cagadísimo Oye, y la que está muy bien Bueno, a mí la verdad Es que de esa telenovela Me gusta la mitad La mitad me gusta mucho Y la otra mitad regular Es tres familias La de Azteca Es que donde está Juan Ríos Que yo lo quiero mucho A Juan Ríos Cantú Cuando es donde está Está Ingrid Marx Que son los ricachones Que es la que enviuda Y demás Y se vuelve pobre Y tiene que convivir Ya se hace muy amiga De Amaranta Ruiz Bueno, esa parte Está muy chistosa ¿Cómo? Que Amaranta no estaba En las Macriadas No sé Pero también estaba En tres familias No sé cómo está La cuestión de la grabación Es que yo las Macriadas Ya no la veo Porque me aburrió Pero estaba Amaranta Ruiz En las Macriadas Y bueno Liz Gallardo No está en las dos telenovelas Liz Gallardo Está en las dos telenovelas Está en el dos de Televisa Efectivamente Pero bueno Y luego está La hija Pródica Que esa sí me gusta mucho Que tiene todo este rollo Del tráfico de órganos O sea, hay buenas ofertas Ahorita ¿No? Si la que estrenan hoy También es buena Pues qué placer Para los que les gusta Ver mucha televisión Yo mira La que va a estrenar hoy En lugar de Pues mi deleite O sea, como sea Mi placer La hija Pródica ¿Te gusta lo que dice? Sí, me gusta Me gusta mucho Hay que decirte de familia Dije tres familias primero Y luego la hija Pródica También me gusta Con este rollo Del tráfico de órganos Yo le tengo miedo A esta telenovela Por Que Sabine y Musier Le acaban de dar El mismo tipo de personaje Que ya ha dicho siempre ¿Y va a hablar en inglés? Con los ojos alucinados El pelo chino Y otra vez vuelve a ser de loca Híjole, eso no está Ya me tiene hasta la madre No sé si verla No, pues hay que verla Bueno, yo la voy a ver ¿Sabes por qué me llama la atención? Gracias, ¿por qué? Porque está Mayrin Villanueva ¿O qué? Que es estupenda Palomita ¿No? Sí Porque está Daniela Castro Que es una villana Impresionante Juan Diego Covarrubias Que fue un show ganador del premio Tuve Novelas como Mejor Actor A ver, platícales Lupita Acuérdate Que también va a dobletear Porque está en resta congelada También Haciéndolo muy bien Por cierto Oye Es divertido ese programa La verdad Oye, la manterola Está estupenda Patricia manterola Está estupenda Te lo juro Sí Yo siempre la había criticado La niña normal Sí Vivi también está Ese programa está divertido O sea, mira Sí estoy leyendo Que hay una Algunos les parece muy acartonada La hija pródiga Es el tipo Es como el estilo de producción Yo creo que cada productor Tiene como un estilo Y tienes razón Iván Si así te parece O sea Pero me gusta la historia Lo que me gusta es mucho Es lo que pasa con muy padres de imagen La verdad es que sí se nota Que no tienen el know-how Ni la superproducción Que pueden tener en Televisa Que tienen tantos años haciéndolo Pero la historia está divertida Está muy divertida Está bien doy know-how Por eso Vean lo que sucede Pero aquí está bien escrita O sea, tienen tres bien elegidos personajes Muy, muy bien Dulce María Héctor Suárez Lo hacen muy bien Héctor está muy cagado A Héctor Suárez Te lo imaginas exactamente Sí En 20 pedos que haya vivido De ese caliente Sí, no, no Pero Héctor está El otro día hice una escena De que le habían dado un tepa Que se relajara Y era de marihuana Y lo detienen unos Estaba La escena era sensacional ¿Cómo es Héctor? Sí O sea, pero así pasa Puede ser que la producción No sea muy buena Pero si la historia la rescata Pues está chingado Pero aquí La que hablabas Lupita De las tres familias Familias Perdóname Pero Carlos Este Espejel no me gusta Es la parte que no me gusta Carlos De pastelazo No, pero Carlos Espejel Te lo juro que Yo te podría mencionar Otras cosas En las que ha estado Más o menos Aquí está de la chingada Por eso te digo Está de pastelazo Yo no lo tolero A mí me gusta La mitad del elenco Me gusta La otra mitad Es de pastelazo Sí De gritos Le dicen algo a Silvia Pasquel Y pega de gritos Y le dicen Y pega de gritos Y la otra cosa Almacero Gritan Es un humor de pastelazo Sin recursos Y del otro lado Si es un humor Más inteligente El de Ingrid Max Considerablemente Ella A mí siempre me ha gustado Oye Nos pidieron Desde Zacatí Pero aquí dice Que está igual Que en que Pobre Están ricos Sí, puede ser Puede ser Porque es el tono Que le están pidiendo Pero la historia Es diferente Porque como es el tono Que funcionó Le funcionó Sí, o sea La verdad es que No le están pidiendo Un personaje distinto Lo están pidiendo Sí, en comedia A lo mejor puede ser En lo que no puede ser Es en melodrama Porque ya que seas la misma En todos los putos melodramas Oye, que si le mandamos La señora Gisela Allá en Monterrey La operaron hoy Está en recuperación Y entonces si le mandamos Si le puedes mandarte Un saludo como española Como Pili Mili A la señora Gisela Allá a Monterrey Es que a mí me pidieron También uno Y tú prepara uno Ahí como española No, como quieras Como quieras Señora Gisela Pues yo le pido Que se componga pronto Porque mire Si usted se queda Mucho tiempo ahí En el hospital Pues no va a estar bien Y yo digo Y sale muy caro Levántese ya Levántese ya Y póngase a trabajar Que se van a ganar los otros Que se va a poner del culo Joder Saludos a las señores Que me pidieron Que si le podían mandar Un saludo Como la nietocita De López Tarso Me dio mucha risa Hace ratito Mucho salud Saludos Señor Gisela A Monterrey De la nietocita De la nietocita Ajá Pero que se componga mucho Pero bueno ya Compóngase Compóngase Y salta a la niña Es más Compóngase poco a poquito Para que le vaya Para que vaya disfrutando No se me vaya a parar Muy rápido Y empiece a Claro Es que de acordarme ¿Acordar de cómo hablabas A esa niñita? Llegó la nieta Y ahí viene mi nieta ¡Hola, pa! No Y no se quería llevar A la vecinita A dar una vuelta Voy a invitarme a mi amiguita A la casita de muñecas Se agarraba De la pierna Y se iba ¿Cómo querían que volvieran personajes De telenovelas Donde te vuelves Sí, claro Oye, pero Sería padrísimo Mira, esa niña Por ejemplo Que dijera Voy a ver a la vecina Para que se agarraba Ahí Y llegar a Lizardo Esa niña Es que no lo hace bien Porque no habla correcto Esa niña Oye, pero bueno, y tuvimos también en la semana el superanuncio de que Alberto Ciurana, y eso lo vas a saber tú muy bien, Morisa, Alberto Ciurana por el puesto que ocupaba en Televisa, luego estuvo en Univisión, luego se despidió. No, en Univisión ya había salido hace rato. Y entonces se despidió con unos severos tuits, que luego borró, declarándose enemigo acérrimo de otro personaje importante en la televisión mexicana ahora, y entonces ingresa a las filas de Televisión Azteca como director de contenidos. Sí, bueno, finalmente, pues uno tiene que comer, ¿verdad? Verdad, claro. Vería vicinita. Y entonces, bueno, sí fue una sorpresa porque creo que no mucha gente esperaba que llegara Alberto Ciurana. Televisión Azteca tenía estas dos direcciones, está el joven Benjamín Salinas, y estaba este chavo Majul, que era el director del 13, y Rodrigo Fernández, director del 7, de Canal 7. Se eliminan ellos dos, bueno, no es que se eliminen así de, no pasas a la siguiente ronda. Tú estás nominado, Fernández y Majul. Oye, ¿y sus fotos? Y así como en la voz. Ya las quitaron de... No, ahora no sé en qué parte de Televisión Azteca vayan a trabajar, pero ahora el director de contenido, el que se cargará de todo, será Alberto Ciurana, que yo creo que es un muy buen aporte para Televisión Azteca. ¿Por qué tiene la experiencia, tiene el conocimiento? Mira, ayer vi algo, no sé si tú lo pensaste. Y creo que son las cosas que no debe pasar en un área de programación que es muy importante. Pasaron la Nana Mágica, en Canal 2, con Emma Thompson. No hablaba, por supuesto, el español. Pero si tú estás viendo la colorimetría, y sabes que es una película para niños y tal, ¿qué tiene que ver el final de Tierra Salvaje después de la Nana Mágica? Nada. Nada, tiene que... A lo mejor pensaba en un pueblo mágico. La programación o las programaciones de los canales se van construyendo. Empiezas con esto, lo ligas con esto, con tal. Yo una vez, y lo digo aquí porque lo dije en Televisa, no puede ser que tengas un programa de deportes, que lo ven los hombres y luego metas un concierto de... Y luego regresas otra vez con un fútbol y luego metes un final de novela porque entonces no estás construyendo. Estás una programación para hombres, otra para mujeres, otra para... Sí, dando picadito. Entonces no llegas a construir y eso me parece que pasó bien. Y quien maneja muy bien este asunto es Alberto Zurana, precisamente. Ok. Tiene toda la experiencia del mundo y yo creo que, bueno, a ojo de buen cubero, para saber cómo mover las piezas en la programación diaria, en los nuevos... Ojalá yo confíe en que haya nuevos contenidos, buenos contenidos en cualquier televisora, que lo merecemos el público mexicano, ¿no? Fíjate que yo confío por la experiencia. Sí, claro. Eso... Es que, ¿sabes qué, Boris? No sé, leía yo en una empresa de televisión que estaban contratando a pura gente que le llegara a los... Ah, sí, pura gente de YouTube. Ajá, y que no es. Que es un gran error, ¿no? Hay determinadas cosas que se tienen que respetar. En la tele. Porque siguen siendo como la estructura, ¿no? O sea, sí, mándate con contenidos, este, sea más creativo y todo, pero hay cosas que no deben de cambiar. Claro, o sea, hay cosas que sí tienes que renovar y meterte en medio. Sí. Pero hay cosas que tienen que llevar una estructura. Tienes toda la razón. Y yo creo que Ciudadana sí la tiene. Pues conoce muy bien. Imagínate la experiencia que tiene, obvio. Y no te la van a dar estos pendejitos del internet. Neta que no. Yo, lo que yo creo es que pasó en la televisión es, vamos a dar contenido para los millennials, ¿no? El millennial no te ha visto, ni te va a ver. Pero el público que te ha sido fiel, le diste un contenido que no te entendió. Y lo corriste. O sea, lo alteraste. Lupita, tú y yo fuimos a la presentación de cuando... Claro, ¿no? Del canal, del 7, del canal 7. No, 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 pero del 5, güey. Yo fui al 5. Al 5, ok. Yo estaba contigo en la presentación del canal 5. Ok, no mames, güey. Yo no fui, yo no fui. No mames. Tú veías eso y todas las preguntas que nos hacíamos y güey. No, pero ¿sabes qué? Además es absurdo, que además, que ahí es donde... ¿Cuántos programas duraron? Ni tres meses. Por eso, pero ahí es lo triste, porque tú vas a... Ustedes me van a dar la razón. Estuvieron ahí. Tú no puedes... A nosotros nos invitan a las presentaciones, a unas, unas, otras, otras, ¿no? Y te exponen una cosa. Y tú ves algo, ¿no? No porque me invites y me caigas muy bien. Yo te voy a decir 100% que todo está bien. Y entonces resultó que al día siguiente el reporte en medios era, ¡Nombre, la superplataforma, Canal 5, super chingo! No era cierto. No era cierto. ¿Por qué no les levantaron la manita y les dijeron, oye, esto que me acabas de presentar está de la chinga, está feo. ¿Por qué nadie lo hizo? Nadie lo hace nunca. Fíjate que cuando se presentó lo delito... Así pasa, ¿estás de acuerdo? O sea, lo que yo no voy a hacer es la alabanza de los medios después. Pero yo sí lo vi. Y yo sí lo dije. ¡Oh, está bien! O sea, yo a la persona responsable de ahí. Pero cuando le dije, oye, mucha gente empezó a cuestionar a... Ah, sí, claro. A Thor, de veras, ¿eh? Sí, ya después. No, no, ahí, ahí. Ah, qué bueno. A ver, ¿por qué no nos contaron eso? Sí, sí, dijeron, a ver, yo no entiendo esto. Ok. Yo no entiendo esto otro. A mí, por ejemplo, algo que... Don Manolo Fábregas, y si no lo ubican, Google, ¿y quién era Don Manolo Fábregas? Decía que si las cosas estaban bien, no le muevas. Déjalas. Entonces, ¿qué estás viendo? Canal 2 decía, ¿no? ¿Dónde lo viste? En el Canal de las Estrellas. Era como las dos referencias. Canal de las Estrellas o Canal 2. Y si tú me dices que ahora el Canal 2 es una plataforma de entrada para una persona desde 40 años, ¿cómo una plataforma? La verdad es que de forma no puedo navegar en esta plataforma. Sí, es absurdo. O sea, yo creo que sí se les fue. Yo, la verdad es que a personas que en Televisa se los dije, a ver, esto no es una plataforma, este es el canal, y el Canal 2 se tiene que respetar porque es el canal por antonomás en este país. Pero es que es lo que todo el mundo decíamos, no vengas, cuando sacaron su estrellita esta pedorrísima que les costó un millón de dólares, que no, hubiéramos hecho algo parecido con un grafo, ¿cómo se llamaban esos? ¿Cómo se llamaban esos que usaban la pluma y le dabas vueltas a la ruedita, no? Con un espirógrafo. Hubiéramos hecho así con un espirógrafo y hubiéramos pagado 500 mil dólares, ya no un millón. Claro. Pero desde que llegamos los estrellitas y dijeron, esto ya no es el canal de las ciudades, es una plataforma, es como dice Boris, a ver, ¿dónde interactuamos? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chat abierta? ¿Dónde? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas con la telenovela que nos presentó y que nosotros fuimos y que de alguna manera cuestionamos lo que le teníamos que cuestionar a la productora Rosy? ¿Ocampo? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de la telenovela esta que iba a tener, que lo que le dijimos, Lichita. La de Lichita, que fue todo, además nosotros le dijimos cuándo, primero, primero estaban súper nerviosos porque a la teletor se acercó y dijo, no, estamos súper nerviosos, la primera vez que grabamos en 4K, y nosotros le dijimos, no te apuro, no te va a ver nadie, nadie tiene una televisión 4K, así que, pues, ¿qué más te da? Luego, la otra era, es la promesa que tú tienes de interactuar, como lo hizo la serie Logout. No, es que había todo un proyecto cabrón. Pero lo absurdo es que si ya lo habían hecho en Telehit, la serie Logout, que sí podías interactuar más o menos. Pero aquí no. Aquí nunca llegó, entonces hiciste, ah, entonces hicieron este transforme, que no le sirvió de nada. Y otra cosa, va a cambiar el personaje porque todo el mundo estaba haciendo la crítica que era como la fe más bella. Sí. Se hizo la pregunta. Y lo primero que nos dijeron fue, no, Lichita no va a cambiar, no mamar. No, yo me la compré, ah, bueno, pues, si tú dices que no es, pues no es, órale. Y al final sí fue, y al final sí fue. En fin, el caso es que entró Alberto Surana, que por, o sea, lo que yo me refería era que Alberto Surana en algún momento, en su Twitter, puso, culpó a Isaac Lee de su salida de Univision y lo culpó de su desgracia. Claro, cierto. Hoy se enfrentan los dos en la misma posición, uno en Televisión Azteca, otro en Televisa, los dos en contenidos y en el nombre sea de Dios con la televisión abierta que Dios los ampare. Trae un equipo que conoce bastante bien al público mexicano. Ese es el tema. Porque son mexicanos. Es que el tema es que con el señor. Los que vienen con Alberto Surana son mexicanos. Ese es el chiste. No vienen colombianos, cubanos. Oye, mira, te puedo asegurar que Surana es lo primero que piensa. No mames. Tiene que conocer bien. De entrada Surana. O sea, yo puedo decir, yo no conozco personalmente a Alberto Surana, lo había saludado una sola vez en mi vida, tal vez, o no, pero no sé cómo sea, eso me da igual. Pero en su trabajo creo que sí conozca más, que es lo que hemos comentado siempre. Siempre. Le das un programa. Paco Estale hace una maravilla que era la continuación del Club del Hogar y lo hicieron crecer, que era muy mexicano, eso era mucho muy mexicano. Sí. Y entonces resulta que hay, haz algo parecido y ponen a un señor que no sé, don chingados es Federico Wilts, me da igual. Al cubano. En Cuba, pero tienen cero conocimiento de público. Y tiene de las mejores familias que hayan. Mira, yo coincido con María Fernanda que dice, que me hace que se va a poner muy interesante el asunto. Que por exitoso no deja de ser una rebeldita mierda. Ah, no, porque porquería, claro. No, 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 es que con un gran rating, sí, es tu mierda. Pero es que el más visto, es tu mierda. No, también los crímenes, todo el mundo ve los crímenes. No, más menos. Mira, yo lo que creo es que con la llegada de Alberto Surana a Televisión Azteca, la esperanza que tenemos hoy es que haya mejores contenidos en cualquier televisión. Si Alberto Surana puede hacer mejores producciones en Azteca, obligará a Televisa a hacer mejores producciones, obligará a Imagen a tener mejores producciones. Eso es, ojalá que esa sea la tirada. Que tengamos mejores programas, porque de buenas es una... Te lo voy a poner así. Amo, y donde le dé... Buenas vibras. Fuera vibras, perdón. Donde le dé con Surana. Este, ¿te ves teca? Televisa que ya está en el pinche hoyo del hoyo del hoyo del hoyo, wey. No. O ya se pone... No, 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 no. Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien. Ah, ok. Está muy bien. Está muy bien. ¿Todo está bien? No necesita nada Televisa, todo está muy bien. ¡Bravo, bravo! Oye, yo quiero preguntar al público algo muy importante. A ver. Porque... Yo, yo... Yolanda Montes Tongo Lele... Yo opino que hay producciones que no deben repetirse. Que salieron novelas en particular. Salieron al aire, tuvieron un éxito mediano y grande. Y que deben permanecer en el cajón de los buenos recuerdos y no tocarse. Cuna de Lobos, El Maleficio y Mirada de Mujer. Han cuidado eso, ¿eh? Pero ahí viene Mirada de Mujer, el remake en Televisa. Así es. Y no es que Mirada de Mujer ya teníamos la segunda parte. Sí, pero la de Victoria Rufo casi nadie la vio aquí. Sí, no, eso no. Y la vasó aquí a la misión. O sea, no estoy contando que Victoria Rufo la hizo en Colombia. No, es el comparativo del éxito. Y la señora Isabel fue la original también en Colombia y se hizo donde quieras. Pero yo tuve la oportunidad de ver señora Isabel así, tal cual. Y la verdad que lo que hizo el pigmenio con Angélica Aragón, con Azteca, con una joya. Muy buena. Una cosa bellísima. Yo creo que... Irrepetible, para que me entiendas. A ese punto... Porque además, justo cuando se da Mirada de Mujer, es cuando en la sociedad... Porque hay que estar claros qué es lo que está pasando. Qué estamos viviendo en la sociedad para que pegue su chicle. Porque si no, no pega. Te lo voy a decir. Ahorita Mirada de Mujer sería algo rosa, güey. Sí, no, claro, claro, por la época, claro, por la época. A ver, mi punto es... No, 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 déjame aclarar esto que es a Cuba. La cúbar, claro. Ahorita todos los mundos somos cúbar. Sí, no, ya pasó hace 20 años. Ya para ahorita sí sería viejo. Pero mira, dice Fernando Flores, no tiene nada que ver la nacionalidad. Hemos tenido programación de otros países y entra a los hogares mexicanos, telenovelas brasileñas, con... Ah, telenovelas. Y lo que estás trayendo es el melodrama. Pero no estás hablando de los programas. Está diciendo que no tiene nada que ver la nacionalidad. Sí, sí tiene que ver cuando es un programa de revista, de opinión, de actualidad, de contexto, que tiene que ver con el país. Las telenovelas, sí, porque mira, nosotros aquí vemos cine francés, alemán, gringo, inglés, las series igual. Son historias. Las historias, sí. Las historias no me importa de dónde vengan y cómo las cuentas. Sin duda, las turcas, ¿no? Como Juan Soleren hoy diciendo, ya nos ganaron el mandado las telenovelas de la India, y le dice a Andrea, ¿cuál es? Pues, ¿cuál es? Porque yo tampoco he visto de la India. En fin. O sea, esas sí, pero esas son melodramas. Esas son historias que en el idioma que se cuentan, se cuentan bien. Turcas, ¿verdad? Sí. Pero en programas que tienen que ver con la identidad del público, que es como enamorándonos, como Buenas Vibras, como el Club del Hogar, que era porro así, como el programa Hoy, como Venga la Alegría. O sea, tú no me vas a decir que aquí el programa que hacen en Miami, Un Nuevo Día, va a funcionar igual que hoy. Claro que no. Yo lo veo, sí, pero no va a funcionar igual. Tan es así que yo puedo ver Un Nuevo Día. O sea, tengo opciones de matutinos. Y no me identifico, me explico. Claro. O hay programas de espectáculos que yo digo... ¿Tú ves el gordo y la flaca? No, me desespero. No, porque ronco con su identidad. No te atas la vez. Yo me desespero, incluso muchos de los artistas que manejan ahí, güey, tendría yo que estar obligada a saber quiénes son esos cabrones. No, pero además hay... O sea, hagan un ejercicio los que tengan cable, pues vean, por ejemplo, Un Nuevo Día. La forma de contar las cosas y la forma de presentar los segmentos es completamente diferente a México. Bueno, ahí es donde está la identidad. Ahí es donde está la identidad. Melodramas es otra cosa. Historias es otra cosa. Entonces, ahora sí, continúo. Ok. Ya, perdón. Bueno, mi pregunta era, ¿qué opina el público? ¿De qué estáis...? Claro, me estoy adelantando. A lo mejor no sale Carlos Moreno con una joya... De la señora Isabel. De la señora Isabel. Y de Mirá de Puebla, que ahora se va a llamar no sé cómo. Segunda... Ay, no, no, no. Ahí lo puso Carlos Moreno. Bueno. ¿Qué opina el público? ¿Por qué no nos quedamos con un buen sabor de boca? O sea, lo que está... Va a ser Meti Calderón y yo no dudo de... Pero además te voy a decir una cosa, que es donde está lo cruel. Tú tienes razón, a mí me cae muy bien Carlos Moreno, me parece de los productores que le echan ganas. Muy bueno. Y entonces, que cuando tiene un acierto, son unos aciertos maravillosos. Sí, es muy bien hecho. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué si Carlos Moreno tiene la capacidad y lo ha hecho y lo ha preparado de hacer cosas originales, la televisora que se la pasa vociferando que aquí puras cosas nuevas y ahora sí le vamos a dar al público lo que quiere, le dan y le dicen, a ver, la señora Isabel y lo que tenías ahí, si querías hacer algo que no dan, no, no, eso luego otro día hablamos. ¿Por qué no le dan la oportunidad a Carlos Moreno y a todos los demás de efectivamente hacer una historia nueva? ¿Por qué? Porque entonces empiezan estas complicaciones. Ah, no, porque mira, el conflicto, como dices tú, el conflicto era que le daba sida, bueno, eso ya ni se muere la gente sida, o sea, el conflicto era que se iban a acostar la pareja, no sé, el conflicto sería que no se acostaran, ¿no? El conflicto era que era virgen o no virgen, ¿no? Sí, no. Ya va de madre, ¿no? Que se acostaba con el hijo de su mejor amiga. Sí, o sea, y eso, y qué, qué, así todo el mundo, así trompetillas, o sea, tienes toda la razón. No, pero además, bueno. Pero es que le den a la gente, porque entonces avientas a los productores ahí al cima, oye, pues dale chate. No, pero también te voy a decir qué pasó en aquel entonces, que era la iluminación de Pigmenio, era totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Era una iluminación de cine, una técnica de cine, este close-up a la cara de Angélica Aragón con la laguinita, el tema de mirada de mujer que era de Armando Manzanero que cantaba Aranza, ¿no? Dime, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, son muchos factores que te recuerdan el éxito de esa gran historia. Claro. Porque además, nadie podía ver eso. No, no, mejor el personaje, en ese momento. Que Angélica Aragón. El tipo de mujer, fíjate, sociedad, el año, la época, y el tipo de mujer, no te están poniendo una vieja buenosísima, ¿me entiendes? Una señora... Una señora Aragón, como habían... La señora María Inés. Ajá. La señora María Inés, sí, sí. Como habían un chingo que se podían identificar con ella. Sí. Y luego la amiguita, ¿no? La amiga Margarita Gralia. Claro. El chavo. Plutardo. No, toda la hija. No, no, o sea, por favor. Tenían estupendos personajes, sin duda tenían estupendos personajes. Es lo que pasa... Y Armando Luján, que era amante de Marta Mariana, su esposo. Es lo que pasa, perdón que lo vuelva a repetir, pero es lo que pasa con caer en tentación. Tú para donde volteas dices, no mames, cabrón, la hija de Carolina. Es que además es lo que el público no se da cuenta porque critica nada, que el tiempo no, no es el tiempo. O sea, ve nomás cómo están planteados los personajes. Sí, está impresionante. Son personajes trabajados con un... Sí. Que no necesitas el primer capítulo decirme su historia, la voy a ir descubriendo porque todos tienen una historia. Y además, el hecho de que vaya cambiando, que a muchos me han dicho que los saca de onda, ¿no? Que de tres años para atrás, para acá, no es cierto. Mira, a mí lo único que me cuenta... Yo prendo la tele ahorita, bueno, en la noche, se la prendo, no sé si los chavos están hace tres años o están ahorita. Si veo a Carolina, ya sé que está hace tres años. Si veo a Raquel con pelo corto, pelo largo. Sí, ya sabemos. Eso sí. Pero los chavos, los hijos, me cuesta diferencial si están en la actualidad o hace tres años. Hay como que tienes que poner como atención en la problemática de la que están hablando, Exacto. Pero a mí me... Parte de mi deleite de ver esa telenovela, creo que el espectador se merece tener ese tipo de dinámicas, de juegos, de imágenes, de historia, de ir cambiando. ¿Saben por qué? Porque es como cuando te metes para agilizar tu mente, hacer una serie de cosas... Pensar. ...que no te da de entregar nada, ¿me entiendes? Claro. Ni disparates, que no te... Esa está buena, Lupita, dicen ahí. ¿Y quién va a ser el jovencito enamorado? ¿Sergio Sendel? Claro, el niño Emiliano. No, a Sergio Sendel no, porque le sacaron los ojos en la cárcel. Dice Jennifer Rodríguez, acá en Colombia la única novela mexicana que dan es La Rosa de Guadalupe. Esa no es novela, es una serie. Y no es novela, es una serie. Pero está bien claro. Pero es lo mismo que comentaba yo de mi visita a España. Digo, por no decir España, Alemania y Praga, donde anduve, cero, ¿eh? Cero lo que dice. Porque son casos muy fuertes, muy actuales, muy reales. A lo mejor no están producidos con un súper presupuesto, pero son historias reales, actuales, creíbles. Bueno, los chavitos que trabajan ahí trabajan mejor, cabrón, que el elenco de Tierra Salvaje, cabrón. Porque ni uno de los chavitos que trabajó ahí, joven, la hizo. Yo los regresaba al CEA, cabrón. Y que no salieran nunca los cabrones. Sí. Nunca. Oye, y entonces Pepillo y J. A ver, Anaís, ¿de dónde dices que iluminación calida es el pasado? Ah, Pría presente en la novela. Ah, puede ser. Yo voy a poner atención en eso, Anaís. Me voy a fijar, yo no me había dado cuenta, pero tienes toda la razón. Oye, Pepillo entonces en Telemundo anunció que se iba a entrevistar. A ver, explica. Va a ser un programa que se llama Sin Filtro. Sin Filtro, ok. Y sale hoy en los United. Ok. Y en México hasta que salga la serie de Julio César Chávez, porque su primera entrevista es con Julio César Chávez. Claro. Ah, ok. Esa serie ya la pasó al canal... ¿La serie de Julio César? Sí. Ah, la Fox algo. No, 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 uno de los... Space. Space, sí, sí, sí. De hecho es que yo tengo un sistema de... Tengo Skype que graba. Y la tengo grabada porque arrancó cuando yo estaba en Europa. Entonces la tengo grabada para sentar con calma a verla. Pero en México no puede entrar Pepillo hasta que entre esa y supongo que entrará por Telemundo Internacional. Ok. La de Julio César y ya Pepillo fue a entrevistarlo. Pero Pepillo, bueno, no es que deje Televisa, ¿no? Se queda con Hacen y Deshacen y este programa. Y a sus programas. Y entonces cuando yo me enteré le digo a Boris, oye, tú estás súper bien. Oye, pues qué padre que tú no tengas oportunidad. ¿Así se llama Ventaneando Sin Filtro los Abadotes? Sí. Entonces le dije, qué bueno, qué bueno que todo el mundo tenga oportunidad de trabajar en las distintas televisoras, qué chingón. Pero le dije, está como si jugaran mis Pumas, cuando jueguen con el América, pues que le digan, oye, ¿por qué no me prestas medio tiempo a Oribo Peralta para que yo te meta unos golecitos? Y así, para así estar Telemundo y Univisión. Porque Pepillo sigue en Univisión, no lo deja. Está chingón, ahora que jueguen Pumas. ¿Hacen y Deshacen y Deshacen en Univisión? Además Pumas está en el último lugar de la tabla. Oye, ¿Hacen y Deshacen sale en Univisión? No sé si en Univisión. No, es Unicable. Por ejemplo, Unicable. Es que dijiste Univisión. Ah, bueno, porque me equivoqué. A ver, es Unicable que a la vez es Televisa, ¿no? Sí. Y Televisa es Univisión. Sí, pero no sé si Univisión sale en Univisión. Por eso, por la competencia es Telemundo. Por eso. Por eso, cuando jueguen los Pumas, que están en el último lugar de la tabla, pues con el América que les preste a Oribe, se ponga la camiseta de Puma. Qué suerte tiene. Oye, ayer fui a comer a un restaurante argentino y había a los futbolistas. Leandro Augusto, que creo que yo era la única que lo reconocía. El güero de Pumas. Claro, Leandro Augusto. Y en otra mesa, Cuauhtémoc Blanco. Ah, ese sí lo reconocen. No sé con quién. Yo lo más, cuando pasé al baño, dije, con su familia, no sé quién sería. No le dieron guayón. Como no conozco a su esposa ni a nadie, no sé decir con quién estaba. Pero estaba ahí con familiares. Se ve porque había niñitos. ¿O no? ¿O no? Pero es tu presidente municipal. Sí. Y estaba aquí en México. Pero con razón, no sé nada de él, güey. Ah, pues estaba aquí. Pásale un chingo de cosas ya, cabrón. Y entonces Leandro le pidió a alguien que le presentara a Cuauhtémoc. Ay, igual, que al ser contrario, cabrón, tú jugaste en Puma. No, es cierto. El caso es que, bueno, eso era un comentario al margen. Pero, en fin. Entonces, así está Pepillo. Ya se fue a Tremundo y está muy bien. Y por él me da un gusto enorme porque lo quiero muchísimo. Y le digo, no es hora de ver con tanto trabajo. A ver qué hora nos vemos, mi hijo. No, pero además Pepillo es estupendo. Y es, mira, Pepillo tiene una sonrisa maravillosa. Entrevista divertido. Al interlocutor le cae muy bien Pepillo. Tiene sangre muy ligera. Claro. Tiene sangre muy ligera. O sea, a mí me da curiosidad. Está padre que le hayan dado permiso a las dos televisoras. Y si entrevista rico. Y entrevista rico. Es que son como pláticas, Pepillo, ¿no? Muy tranquilo. Y es mandadón. No es el clásico periodista de, a ver, te voy a agarrar por acá. Oye, te voy a agarrar por acá por abajo de los huesos. Y creo que... Y te va a... Oye, te voy a torcer. No, o sea, sí se compromete. Y los compromete. O sea, sí es interesante. Oye, Clau, ¿y teníamos una nota de aquí en Chingados de Importante? Ay, sí. No, no, no. Con la nuera de Sergio. Ay, a ver, a ver. No, es que esta familia, te juro por Dios, ya, por favor, que se den por muertos, caben. Mínimo en los medios. Porque ya es terrible esto. Bueno, pues la nuera que se llama, ¿cómo? ¿Por qué tan poco? Natalia... Ah, Natalia Sublit. Ah, yo... Sublit. Ah, Natalia Subidita. Sublit. 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 Yo no sé la verdad. No, yo tampoco. Ni le pongo mucha atención a la señora. Pero bueno. ¿Qué creen? ¿Qué? Fueron las 600 representaciones de esta obra de Terro que se llama La Jaula de las Núercas. Ok. Entonces llega Natalia. Porque, pues, ¿saben qué? Dice que ya es cantante, no la he oído cantar. Yo tampoco la he oído cantar. Sí, güey. O sea, ¿por qué la conocimos? Porque era novia del desconocido hijo... Sí, güey. Del cantante que no es cantante, hijo de Sergio Máñez. Sí, del que se retiró antes de empezar su carrera. Exactamente. No, no. Entonces, es como aberrante esto, pero bueno. Sí. Llega la nuera. Obviamente pasa por la alfombra roja. Y pasa con un cuate que a lo mejor es su nuevo galán o su representante. Yo creo que es su nuevo galán. Y obviamente los reporteros... Pues, ¿para qué quieren al galán si no saben ni quién chingados es? Y ya sabes cómo son los reporteros de chistosos también, ¿no? Quítate, estorbas. A ver, déjamela solita, ¿no? Entonces la quería tomar. Aquí la portada voltea. Aquí la portada. No, no, no. No, pero de plano los reporteros decían, a ver, quita el bulto ese y ponte... ¿Cómo es de Florinda Mesa? Oye, quita el bulto ese y todo ponte en pose, porque para eso viniste, ¿no? Y pues que se encabrone el tipo que no sé cuál es su nombre, ni cuál es la función en la vida de... De lo que hace. O sea, no es su representante. No, su representante no sé quién. Alguien, ¿no? De su carrera. No, bueno. Padrísimo. No, bueno. La que se armó con los reporteros y este naco, ¿no? Pero además, o sea, los reporteros de veras, ¿por qué la buscan? No sé. O sea, de veras, reporteros, neta. Yo a mucha gente... Yo cuando veo que muchos le ponen el micrófono a alguien que yo digo... ¿Por qué? Porque... Oye, yo ni cuando hambreada reportera era de querer poner al mundo. Porque cuando siempre uno empieza reporteando o sigues reporteando toda tu vida. Sí, toda la vida. Como dice el buen teacher, ¿no? Reportero toda la vida. Eso decía don Jacobo. Yo antes que cualquier otra cosa... Reportero. Reportero. Y también lo dice el teacher. Teacher, ¿le copio? Porque pues primero fue Jacobo. Pero de hecho era su pupito. Pero bueno. Exactamente. Yo lo que voy es que yo ni en mis inicios, que fueron hace 30 años, güey. Le ponía el puto micrófono a alguien que fuera un freak. Alguien que no me demostrara que tuviera cabrón. Cuando menos un año de trayectoria de estar haciendo realmente algo. Claro, claro. A mí los pinches colgados de uno que tampoco ha demostrado... Que no hizo nada tampoco, claro, claro. O sea, no manes. Sí, sí, que le estaba dando razón. Esta niña se colgó del hijo de Mayer que tampoco... Que no ha hecho nada. A ver, Mayer lo único que ha hecho bien que yo... Ni lo de la bolita que sube y que baja, ni la chingada cabrón. Nada. Nada de... Y su paleacate acá ni males, porque ni cantaba el cabrón. Bueno, ninguno de ellos. Nadie, nadie, nadie. Sí, no cantaban. Y ya ahora, años después, ya dicen que... Pero qué tal cuando nosotros los perreábamos. Ay, no, no, claro, claro, te desmentían. Oye, ya me dijeron quién los grabó. Sí, pero te desmentían. Y las voces de tales. No, cabrón. Uno de ellos era Chao. Sí, pero en esa época sí a mí me tocó. Pero en esa época ellos te graban, güey. Ay, nosotros claro que cantamos. Y claro, y te la canto a capela y sube la bolita y que sube y que no, cabrón. O sea, te queda muy mal. Pero imagínate, a Sergio Mayer lo único que le aceptó es que hizo maravillosamente bien el personaje... De Peña Nieto. De Peña Nieto, cabrón. Excelente. Porque hizo el papel de pendejo. ¿Te acuerdas? No, güey. Se lo aprendió así. Dijo que más... Oye, pero, o sea, la verdad es que... No, ella es un tipo muy trabajador, sin duda. Yo no te voy a decir que hace una feata. Pero trabaja. El hijo no. El hijo ni siquiera trabaja. Pero Sergio, es como te decía Lupita, hay gente que dice, yo tengo una trayectoria de 40 años. Sí, pero en tu trayectoria de 40 años tienes que estar, no nada más estar. Claro, todo está trabajando, claro, claro. Sino dar tus golpecitos fuertes, que muevan, que muevan. Porque si no, pues nosotros vamos a saber de muchas trayectorias, ¿no? De que llevan como 60 años, cabrón. Como la viejita esa que anda... A ver, la viejita esta tiene como 70 años de trayectoria. La reportera, la más viejita de las reporteras. Ah, la que le jaló el pelo a la... Ajá, sí. Maricarme, o sea... Se llama Maricarme. Maricarme, ¿no? Que le decía Silvia Pinal. Es que le están preguntando muchas tonterías. Dice, pero no te enojes, Maricarme, no te enojes. Oye, pero bueno, ya para cerrar el programa, porque ya nos queda muy poco tiempo, no hemos hablado de la cosa. De la cosa. Oye, manda saludos, dice Misak Mohamed, que estás muy cagada. Así que, sí, todo el mundo está... Estás muy inspirada hoy. Misadita, el otro día, que siempre, lo único que veo en hoy es a ti, Misadita. Sí, yo también. Ok, y luego le cambio. ¿Y se acabó? Oye, esa es toda mi participación. Y te vi y estabas guapísima y te mandé un abrazo. Oye, querida Claudia, entonces el acoso. Y entonces la única persona... Bueno, ya vimos que en el mundo resulta que todo el mundo se acosó con todo el mundo, todo el mundo le metió la mano a todo. Y vi un tuit sensacional que decía, no, pues yo a Kevin Spacey, un día, viendo House of Cards, rompió la cuarta pared y me habló directo. Me sentí incómodo, pero no pasó nada. Eso es una delicia. O sea, el tema es como que ya está como muy... Platicamos Claudia y yo y Boris aquí, Claudia, Boris y yo, que es como ya, sí entiendo y no defiendo el acoso de ninguna manera, pero ya es que ahora ya cualquiera dice, oye, es que me vio. Me acosó. Una vez hace 73 años me volteó a ver la rodilla izquierda, con una manera muy lasciva. Libidinosa. Ay, no más. No, entonces yo entiendo que hay acosadores, pero tamales, de cualquiera tamal, pero ya está como muy... Hay acosador, denuncia y te voy a decir por qué. Ah, porque de alguna manera, pues, lo platicábamos, este, elaborecillo en Twitter, ¿no? De alguna manera lo discutimos. ¿Por qué? Porque sale lo de esta Luz Helena González, ¿no? Ah, es que Luz Helena, con texto Lizalés, dijo para un periódico local que ella había padecido el acoso de algunos productores, que nunca había aceptado los ofrecimientos, ni había... No los aceptó, pero la acosaron. Pero que la acosaron y que eso sucedía. Por supuesto no dio nombres, por supuesto nada. No. Ahí quedó todo. ¡Chin! Habrá algunas que podrían decir, mencionar el nombre, como yo dije, y cuántos cabrones, ojetes, ejecutivos, productores, se fueron con honores y fueron unos pinches acosadores que se aprovechaban de la carne fresca. Oh, sí, cierto. Y se fueron con honores. Yo sé de muchos que dicen que bárbaro. ¿Cómo dice la palabra? Entrañables. 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 No, 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 no. Bueno, pero son entrañables, ¿no? Entrañables. No, pero ¿sabes qué les dices? ¿Sabes qué? Era una institución. Ajá. No. Sí, pero ¿sabes qué les dices? Sí, peroneros de la televisión. ¡Uf, tío mío! Y yo, si se me diera la gana que no se me da, podría platicar de muchos acosos a muchas mujeres de las que se supieron en el momento. Pero ojo, todo viene, todo viene de que Kate, después de haber trabajado, no sé, 20 años o 30, ya no sé cuántos, en Televisa, no en esos 30 años se le ocurrió porque estaba trabajando en Televisa. Entonces no era conveniente. Claro. Es conveniente para alguien hablar de acoso y que Televisa es un putero, porque así lo dijo. Claro. Digo, en otras palabras, que Televisa es un putero cuando tú ya estás completamente desligada. Tú, tu papá no. Y lo dije el otro día. Aguas, hay que cuidar las carreras de otras personas que también comen en tu familia. No, pero además hace cuenta. A ver. No, pero a ella la acosaron. Espérame, Lupita. A ella la acosaron. O ella supo. Güey. Y no dijo nada. Y no dijo nada. Y lo viene diciendo. Lo viene diciendo ahora, pero a ver, si la hubiera acosado el señor, el profe de matemáticas de la prepa, si acaso la acusó, no diría nada. O sea, pero sí menciono, no dice nunca un solo nombre de persona con respecto a Televisa. No. Acusa Televisa. O sea, el gigantototote de la ciudad. Es como decir, me acosaron en Los Pinos. Ay, cabrón, pues, nino el nombre del presidente. Bueno, aquí, me acosaron en la empresa más grande del país. Porque, fíjate yo, aquí, que me gusta trepar, pues, ese escalón me da un chingo de piso. Y luego, las que sí fueron en su momento. Que no estoy defendiendo de ninguna empresa ni a los acusadores. Pero, a ver, no, yo tampoco defiendo, pero yo digo, si vas a denunciar, lo denuncias, es como si tú llegas. Sí, si te causó daño. A ver, ¿saben cuántas que querrían ser actrices, que tenían el talento, pero estaban muy bonitas? O muy bonitas. Y llegaban con algún productor, acosador, con algún ejecutivo. Y que dijeron, ni madres, y renunció. Porque me acosaron. ¿Vale? Ahora, yo sí soy de las que piensa. Hay un acosador. Y tú puedes ser una acosadora. Pero si el acosador te convence, pues, ya estamos hablando de los business que hace, que hay del castillo. Sí, si tú eres complaciente, claro. O sea, si tú eres con... O sea, tuvimos sexo por negocio. Por negocio. Entonces, ya no hay acoso. No, ya no hay acoso. Yo creo que ese es como el delgadísimo hilo entre me acosó y fui a que me acosara. O sea, con las... Ay, ojalá, ¿no? Que muchos lo deben hacer para conseguir un trabajo. Que ellos mismos se utilizan, se entregan. Y el acoso, señores, existe no nada más en Televisa, existe en las oficinas, existe en todos lados. Sí, no, en los despachos de abogados, en los hospitales, existe en el IMSS, en todas partes. Yo lo que creo es que están estas dos partes. La que llega en plan de que acosenme y sí las presto porque quiero tener una telenovela. Como aquella que yo conozco, que salieron despavoridas corriendo, dijeron, ¿qué es esto? Yo conozco a una chava, de verdad, que fue perseguida en la oficina, de un ejecutivo. ¡Órale! Y era una chava, no actriz, no quería ser actriz, ella estaba haciendo prácticas y estaba de asistente de un ejecutivo en una empresa. Perseguida, dicen que afortunadamente alguien abrió la puerta, alguien no dio un grito y ella sale su favorita. O sea, salió rumbo a su coche, agarró su coche y se fue. O sea, nadie me lo... Ella me lo contó a mí, pero ella lo vio. Claro, claro, claro. Sí, a mí lo que se me hace imposible es, bueno, ya me voy yo y me va a acosar otra vez mi jefe, pero pues me aguanto, ¿no? Y no otra vez, y me va a acosar otra vez, y me va a acosar otra vez. O sea, a lo mejor es porque no tienes que comer mañana, no lo sé. Pero es que ahí está el precio, pero eso como el costo, es la dignidad, ¿a costa de qué? O sea, voy a ser famosa, ¿a costa de qué? No tengo para comer mañana, pues búscate otro trabajo. Sería yo el súper si quieres, o sea, pero si de veras quieres salvaguardar tu dignidad. Si es insoportable. Pues entonces ya vete a otro lado. Porque si verdaderamente te molesta. Si me está lastimando, claro. Todas, todas, en nuestro momento, en una edad X, y por una cierta circunstancia hemos sido acosadas, ¿vale? Sí. Que quieren llegar a, que se quieren poner, se quieren pasar de cabrones y listos, ¿no? Pero nada más hay un, el límite de la chingada. Claro, claro, que yo insisto, no está bien el acoso. ¿No? Y hay que denunciarlo, efectivamente, pero hay que denunciarlo en su momento y frenarlo. Y no puede ser, o sea, ok, ya, se le acabó la carrera. Kevin Spacey. Ya Netflix dijo que va, ya no quiere saber nada de él, ya Scotland Yard ya lo está investigando. Bueno, ya olvídate, es el peor hombre del planeta, según todos los demás. Porque es un acosador. Pero entonces resulta que el señor Rapp, que dice que lo acosó, ¿por qué no lo dijiste en ese momento? Tenías 14 años, te habías metido al departamento de un hombre soltero de 26, no tenía por qué acosarte, de todos modos. Ok, pero tenías que haber dicho, ah, pero no lo ibas a decir porque el señor ya actuaba en Broadway. Porque te ibas a buscar un problema. Porque a lo mejor en esa época no había legislaciones y entonces nadie te iba a hacer caso. Y entonces tuve carrera, no iba a poder crecer. Pero ese fue el precio de tu dignidad. Sí. ¿No? Insisto, no estoy a favor del acoso. ¿Cuántas empresas? Estoy nomás a ver de a cómo, ¿no? ¿Cuántas empresas públicas y privadas han recibido quejas por acoso de jefes del departamento y el empleado ha sido corredido? Enemigo. Y los jefes del departamento siguen en esos puestos. Esto es más penado, mucho más penado en Estados Unidos que en México. Sí. Claro. Es perseguido de oficio. En Estados Unidos. Aquí, desgraciadamente, es que no pasa nada. Como no pasa nada. Mira, dice. Como Odebrecht, la compañera. Bueno, eso no iba a pasar. En todos los países repercutió. Pero eso ni siquiera es. En México no pasa nada. Me refiero a esta cultura que no pasa nada y que despide al empleado y dale mejor una lana y que se largue y ya. Y siguen así. Mira, aquí dice David que hoy Andrea dijo no y que todo era una cuestión de percepción y que las denunciantes de abuso y acoso estaban exagerando. Marta dijo lo mismo. Es que, a ver, a diferencia de Odebrecht, un asunto de corrupción en donde sabemos que hay una colusión entre el gobierno, entre un partido político y entre una compañía que es una tranza. Y efectivamente, Boris, no va a pasar nada. Ya sabemos. Aquí el tema, perdón, pero con toda paz los digo. Aquí el tema es que tan ojete es el acosador como el que le va a querer sacar lana al acosador. Porque neta y que aquí hay gente bien gandalla. Sí, claro. O sea, debe haber mujeres y hombres, a su vez, de las dos partes, acosados realmente, que tienen un trauma, que lo sufrieron, que lo padecieron. Sí, claro. Pero debe haber otros que se están agarrando de la brocha para decir, ah, pues yo voy a levantar la mami. Mi tú. Mi tú. Y entonces, ¿cómo? No es que Andrea y Marta, es que sí es, déjame acoso, ¿no? No, o cada quien habla como le va en la feria. Como le va en la feria, claro. Mira, yo, y esto, esta broma, nunca pensé que, fíjate, yo le decía a mi jefe en Televisa de Guadalajara, que estaba yo muy triste. Te estoy hablando hace muchos años, le dije, estoy muy triste. Y yo trabajaba, trabajaba en el área de noticieros, gracias a Dios. Y le dije, estoy muy triste, porque a mí me dijeron que en Televisa había acoso sexual. Llevo siete años en la empresa y nadie me ha acusado. Era una broma que yo hace como me decía, tonta, vóntate a trabajar. Y tan, tan, ¿no? No pasó nada, afortunadamente. Pero quiero suponer que mientras yo hace esa broma, hubo quien padeció. Sí, claro. Verdaderamente una cosa. Claro, claro, que sí lo padeció. Entonces, es, cada quien habla como le va en la feria, conocemos casos terribles. No, sí, no, no, no. Terribles. Y es lamentable y es triste, y además hay menores de edad. O sea, el caso es muy triste en México, en México y en el mundo. Es algo triste, cómo lastiman a las personas, cómo destruyen familias. Es terrible. Como también he visto a jovencitas dando vueltas, como mariposa en foco, afuera de las oficinas de importantes ejecutivos. No, claro. Con argumenta bastante sexy. Chavas educadas para eso, porque pues parejo las educó la mamá, para que vayas y consigas algo. Pero cada quien habla como le va a la feria y lo que quiere. Hay otras que iban pasando por ahí, de repente les agarraban las nachas. Iba pasando, ni siquiera quería ser actriz, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por? Sí. Sí, es un tema como muy delicado. Ahora también hay que decir una cosa. A lo mejor, después resulta que hay mentiras que se dicen y lastiman mucho. ¿Habrá gente que a lo mejor no haya sido acosado, pero haya dejado a la mujer enojada porque no le hizo caso y lo denuncie por acoso? Yo no voy a decir el nombre porque, oigan, ¿por qué no? Esta es una historia corta. No, esta es complicada. Sin nombre, sin nombre. Sin nombre. De alguien que acaba de salir en un programa de espectáculos diciendo que nunca fue acosada, pero dándose la enjuagadota o la lavadota de porque uno es el que pone los limites y todo ese rollo. Y yo tengo unas declaraciones de esta persona en las que culpa a Raúl Velasco directamente. Y te estoy hablando cuando Raúl Velasco estaba... En su candelero. Y que Raúl Velasco, fíjate que no era precisamente criticado por eso. Un pinche pervertido acosador, ¿no? Era de otras cosas que... Sí, acosaron otras cosas. Y esta persona señala a Raúl Velasco de que le agarró las nalgas en una ocasión que esta persona fue a cantar a su programa. ¿Vale? Ahí está. Entonces, podía haber dicho... Claro, ¿por qué no lo dijo ahorita? Porque si lo dijo públicamente, lo tengo. Lo dijo públicamente hace unos años cuando Raúl Velasco estaba vivo. Claro, ¿no? Claro, ahora lo niego. Ahora, pues ahorita te puedes inventar de los que han muerto, de los productores que han muerto acosadores y la chingada y todo ese rollo. Pero, puta, decir fue él. No, pero más... Mira, te voy a decir lo más grave de esta temporada, de este tiempo. El tema es que ahorita una mentira, y sobre todo cuando es con un lenguaje de odio, cuando es destructiva, cuando así, corre como reguero de pólvora. Sí, sí. Y a lo mejor es mentira y a lo mejor alcanzas a desmentirlo. Pero, ¿qué crees? Que a la gente le gusta más reproducir la mierda que reproducir las cosas buenas. Así es la gente, así es la humanidad. No, y empieza el retuiteadero. Por eso te digo, o sea... No sé si ni siquiera te consta algo que no... Por eso te digo, desprestigiar a alguien con una mentira, hoy así. Sí. Que esta persona diga, no es cierto, y compruebe, no es cierto, está bien, cabrón, porque si se la creyeron un millón, a lo mejor lo escuchan su verdad real, lo que pasó, 50 minutos, ¿verdad? Sí. Y mientras su reputación ya se fue a la mierda, ¿eh? Y ya nadie lo quiere ver y cuando entre un restaurante lo van a ver así, cuando a lo mejor es inocente. Sí. Eso es lo grave. Pero es que así pasa con este lenguaje de destrucción. A la gente le gusta reproducirlo. Sí. Le gusta la mierda. Sí, exacto. Oye, a nosotros no, y en este programa tampoco. Oye, pero antes de despedirnos, nos está mandando Vivi, muchísimas gracias, las fotos del fantasma de Sergio. Ahí está en mi timeline. Porque yo me lo perdí. Se los voy a retuitear, las fotos de Sergio en la boda, ahí está el fantasma. Yo creo que tú debes tener un dispositivo. No, es que lo veo y ya te juro por Dios que ya me vomito. No era un mesero, era el fantasma en la boda. Gracias Vivi, muchísimas gracias. Gracias, bueno, me lo perdí. Uf, qué bárbara, qué fijadota. A ver, dice, qué curioso, a ver, dice Humberto. Mira, Humberto García, te lo voy a tomar en cuenta, ya estamos terminando el programa, llegas demasiado tarde, pero con gusto lo voy a leer. Qué curioso, lo que están diciendo ahorita sobre los que han acusado de acoso. ¿Por qué no dijeron lo mismo del caso de Pepillo con Flor? No entiendo dónde está el acoso. ¿Qué tiene que ver? No entiendo dónde está el acoso. A ver, si me puedes explicar la relación que hay de una cosa con otra, por favor. Sí, para nada, yo creo que si Pepillo se expresó de alguna manera con respecto a Flor, pleito que ni me corresponde ni me importa. Eso no tiene nada que ver con que, o sea, Pepillo no acosó a Flor. A ver, entiende, Pepillo no acosó a Flor. Pepillo no acosó, o sea, a lo mejor. Estamos hablando del acoso sexual. Claro, a lo mejor lastimó su reputación y está mal, por eso te digo. Bueno, pues ella ya salió hoy, dijo que no era cierto, pues está bien, que pruebe, que haga lo que quiera. Pero no tiene nada que ver, Pepillo, en qué momento acosa a Flor, yo no sé, no entiendo, no tiene nada que ver, Humberto. Oye, yo le quiero decir, dice Fabiola, habla del rompimiento de Paulina Goto con Pancheri. Ya lo platicamos, no lo vamos a tocar, porque me parece una falta de respeto en la revista TV Notas, haber sacado esto como de costumbre, metiéndose a los chats, metiéndose a las conversaciones. Sacando lo más mierda de lo más mierda. No. Entonces creo que no, no. Sí, no, esos temas no los tocamos. No, no merece la pena. O sea, dice Humberto, es que acaban de hablar de la reputación de una persona, a eso me refiero. Pues mira, yo no, nosotros no reprodujimos, no hablamos de eso, no pasamos, ese video no lo pasamos aquí, el audio, según entiendo, no lo pasamos nunca. No, pero además hay un asunto personal. Es un asunto muy personal y además es la opinión de Pepillo. Es la opinión, claro. Pero además te lo voy a poner muy fácil, desde el primer día del escándalo les dije que uno hablaba, si no hablo de la vida personal de los otros, pues menos de mi familia. Y aunque me da igual, yo no lo toco, tú lo estás sacando ahorita, es el público el que lo reproduce. Ustedes son los que lo consumen, los que lo ven, los que los mandan, los que lo retuitean. Este, o sea, podríamos haber pasado y dado, hecho caso omiso de ese tema ya, como de muchos otros. El tema es que, pues, el que sea pendejo de revivir un pinche tema que te va a desgraciar tu reputación, pues allá tú, más bien esto solito, ¿no? Claro. Cada quien se ahorca con su propia lengua, decía Sócrates en los textos de Platón. Sí, neto. Oye, y así como criticamos todo lo malo que tiene el gobierno, que es muchísimo, yo quiero decir algo bueno. Fíjate, fíjate. ¡Uy! Después de tres años. ¡Uy! ¡Súbele, súbele! Así. ¡Súbele! Le tocó renovación del pasaporte a mi criatura. La cita enfriega en el internet. Llegamos a un edificio que está enfrente de Liverpool Insurgentes. ¿Usted el documento tal? Ah, es buena. Sí. En una hora salimos con el pasaporte a la mano. Haciendo lo que hace, lo que debemos hacer todos. Ajá. O sea, quiero felicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque ha mejorado muchísimo su sistema de pasaportes. Sí, neta, sí. Son ineficientes. Las citas perfectas en internet te atienden de muy buena gana, muchos módulos abiertos, no había calles, sí había gente esperando, por supuesto. En una hora hicimos todo el trámite, mi hija, las huellas, la foto, la foto, la foto, y la pantalla. O sea, felicidades porque sí han mejorado en la sección. Así es, pero bueno, pues ya sonó la campana de Maxi, así que ya nos vamos a despedir. Es la alarma. Es la alarma de que ya acabó el programa. Dice Max que el programa se acabó. Sí, ya nos vamos, por favor. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Lupi. Básicamente por hacer el 80% del programa el día de hoy. Muy bien, estuviste muy bien. Porque tú fuiste la que... estuvo padrísimo. Pero ¿cómo? Nos hiciste un relato. Nos hiciste un relato que todo el mundo estaba esperando. Gracias por tus relatos. No, estuvo padrísimo. Si me puedes decir cuál es el relato. Te felicito. De la historia del Tierra Salvaje. Ah, sí, sí. Aurora Valle, muchísimas gracias por todo el día de hoy. Pues muchas gracias a todos. Sí, espero que para la próxima semana tengamos muchas cosas que... Sí, porque subo de huevas. Casi ni hablamos el día de hoy. Casi ni hablamos. No, gracias y nos escuchamos próxima semana. Amen. Así como yo estoy viendo mi serie de... Hallelujah. Amen, amen. Pero muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos la... No nos vemos. Sí, sí. Pero nos seguimos escuchando la próxima semana. Hasta luego a todos. De vernos ni... Y vamos a dejar de reproducir esas cosas que no más dañan a la gente. Sí, ya. Y si nos van a estar criticando con bases y argumentos. Si no, a mí me da mucha hueva. Hasta luego a todos.